Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Bueno, pues les cuento chicas que nos estuvo contactando lo que es la marca de Nightly Reserve, los ángeles que nos estuvieron contactando para podernos enviar algunos de sus productos y les cuento que me estuvieron enviando pues seis de sus geles que ellos están manejando, más lo que es la base y el top. De hecho, miren, aquí tengo, este viene así, el empaquetito viene en cajita de cartón, trae como tiritas de cartón para proteger el producto. La verdad es que llegaron en muy, muy buen estado, ninguno de los, de los, de los geles que me estuvieron enviando es de Yecoroto o se, o se estuvo saliendo, estuvieron muy, pero muy, muy bien chicas, están muy bien sellados y pues bueno, miren, aquí ustedes pueden ver que estos geles, miren, ya traen aquí como lo que es un muestrario en la parte de arriba para que tú no estés destacando lo que es el gel. Traen bastante producto, este, cada, cada uno de sus geles trae 15 mililitros, así que tienes gel para rato y la verdad es que los colores que ellos están manejando están súper bonitos, son geles que son libres de crueldad animal, no contiene ninguno de los 21 químicos, este, que son dañinos para lo que son nuestras uñas, que normalmente los esmaltes normales contienen. También no hace ninguna prueba con los animalitos, no utiliza ningún, este, digamos, algún ingrediente de los animales para hacer los geles, entonces eso está súper padre, se me hace muy bonito, es su fórmula y totalmente vegano y les cuento chicas que su secado es de 30 segundos en lámpara LED, 2 minutos en lámpara UV. Y pues bueno, ahorita les voy a estar haciendo una reseña para que ustedes vean lo que es la pigmentación, el color o los colores que yo estuve eligiendo. Y también les cuento chicas que tenemos un código de descuento de un 50% a partir de lo que son dos geles y también les cuento chicas que sus precios están súper, súper accesibles. Bueno, vamos a hacer la reseña para que ustedes puedan disfrutar de estos hermosos colores que yo estuve eligiendo. También les voy a estar mostrando algunos de los diseños de uñas que yo estuve haciendo porque les cuento que ya los estuve utilizando porque quería primeramente como que probarlos antes de mostrárselos aquí y pues así también yo este pues hablar con seguridad. Yo les voy a decir de este producto chicas y pues bueno, vamos a hacer esa reseña. Ya saben si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y pues bueno, miren chicas, estos fueron los colores que yo estuve eligiendo. Escogí este amarillito, escogí este rosita que es este rosa urbano, escogí este color doradito con briquitos. Aquí están sus nombres, miren para que ustedes puedan verlo. Este que es este corona de oro, este rojito, me mandaron lo que es el top y también lo que es uva. Lo que sí es súper importante chicas, ya saben, es que nunca nunca toquemos nuestra uña cuando nosotros la acabamos de sacar de la lámpara porque eso cualquier top que tú apliques, este pues se va a opacar si tú tocas tu uña, este sacándola luego de la lamparita chicas. Entonces eso es súper importante. Vamos a empezar a mostrarles lo que son los geles para que ustedes puedan ir viendo chicas. Estos geles chicas no contienen ninguno de los 21 químicos que son dañinos para las uñas que normalmente los esmaltes normales utilizan. No hacen pruebas de animales. Su duración chicas promete que te va a durar hasta tres semanas lo que es con el top que ellos están manejando. Entonces está súper bien. Siento que es un tiempo bastante bueno. Tres semanas con el brillo, entonces siento que está súper bien. Y también les cuento chicas que secan súper rápido. 30 segundos pero ahorita voy a estar haciendo la prueba con ustedes para que vean que en verdad sí se caen los 30 segundos. Y también chicas en lámparas LED son 30 segundos pero en lámparas UV. Esas sí son dos minutos chicas. Entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Que ya ahorita normalmente ya casi nadie usa las lámparas UV pero por cualquier cosa chicas que algunas todas sequen su gel en esa lámpara sí te va a tardar dos minutos. Y pues bueno mi lámpara que yo voy a estar utilizando es de 48 watts chicas para que también lo tomemos en cuenta eso. Vamos a iniciar. Miren, este rojito es el que yo traigo aquí en mis uñas miren para que ustedes puedan ver. Este es el rojito que yo estoy utilizando. La verdad me encantó su pigmentación chicas. Se ve súper bonito, súper bonito. No sé si ustedes alcancen a ver aquí pero a mí la verdad me encantó. Cuento chicas que miren su consistencia está ni está espesa ni está líquida. Siento que está en un término la verdad intermedio y creo que es perfecto porque ni se te chorrea ni te queda tan gruesa la capa. Entonces siento que está muy bien. La verdad miren. Ahí ustedes pueden ver su textura hace que el mismo gel se vaya nivelando. Entonces me gustó mucho esa partecita. Y pues bueno miren aquí les voy a estar mostrando para que ustedes vean. Miren su pigmentación. Vean cómo pigmenta este gel. Y tomen en cuenta chicas que obvio, obvio el maestrario pues es de plástico. Y pues hay muchos de los geles que este tipo de maestrario se llegan a abrir, se llevan a como que a separar. Y este no. Miren. Chéquelo. Cómo se ve a mí la verdad me encanta y es una capa. Pero yo recomiendo que en estos geles sí hay que darle dos capas. Aunque ustedes pueden observar que sí queda bien bastante pigmentado. Pero pues a mí como que me gusta que los colores queden más intensos. Yo en esta parte pues sí le estuve dando lo que son dos capitas. Miren ustedes pueden ahí observar. Este para que lo tomemos en cuenta. Este chicas. Este es el que les digo. Que sí. Este sí me cambió un poquito el color. Para que yo en la publicación cuando lo vi yo lo veía como que este rojito. Así como que bien intenso con brillitos. Pero ya aquí ya aquí que lo tengo. Miren. No es rojito. Yo lo siento que es como entre rojito y rosita. Entonces como fuchsia. Se trae como brillitos color fuchsia. Entonces no es un rojo 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 como yo lo imaginaba. Entonces este sí siento que cambió un poquito el color de la publicación que ellos tienen en lo que es su página. Pero miren aquí ahorita ustedes van a poder observar. Lo que sí chicas. Lo que sí les puedo decir es que brilla. Pero de verdad. como no tienen idea. No sé si en la cámara se pueda. ¿Cómo se llama? Ay perdón chicas. De repente como que. No sé si ustedes pueden observar en la cámara. Pero mira en verdad chicas. Aquí brilla bastante. 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 Está muy bonito el color. La verdad está bonito. Le digo solamente que yo creí que era como más rojito. Y no es así. En realidad es como más fuchsia. Como más este rosadito. Entonces este ahí. Ahí es lo único que pues yo veo como que diferente a la publicación que ellos están manejando. Vamos con este que es con este corona de oro. Oh y este me encantó chicas. Miren. Nada más para que ustedes puedan ver. Miren está. Pero hermoso. Está precioso este gel chicas. Me fascinó. Me fascinó. Miren aquí ustedes pueden ver. Es este que traigo en esta uña. Está bien bien bonito. La verdad chicas. Aquí les voy a poner también. Disculpen chicas que de repente me desenfoco. Este. De la cámara. Pero miren. Es como un color este natural. Como traslúcido. Con muchos pero muchos muchos brillitos. Siento que su su sus geles de estos con brillitos están así todos. Porque rosita también está así como que bien bien brillosito. Y están como que bien bien pequeñitos. Este este es un poquito diferente. Porque el brillo aquí trae como que brillos de diferentes tamaños chiquitos y grandes. Y estos no. Estos son puros puros pequeñitos. También este. Miren este también es. Son brillos bien pequeñitos. Pero este no. Este si trae como que brillos más grandecitos. Y este también ya lo usé chicas. Este si siento. Me costó un poquito manejarlo. Porque si viene bien cargadito con los brillos. Miren. Hay que. Perdón aquí. Hay que este. Colocarlo bien. Bien uniforme. Hacer que los brillitos queden bien este acostaditos. Que no queden paraditos. Porque si no la uña te puede quedar con algunos borditos. Pero si lo aplicas. Miren. Miren. Pero está súper. Ah y huele. Ay huele bien rico chicas. Huele como a chicle. Los otros. No los otros. Bueno ni me cheque el aroma. Pero este si lo abrí luego. Luego. El aroma chicle. Hasta te dan ganas de comértelo. Miren. Pero miren como queda. Muy muy bonito. Muy hermoso la verdad. Me encantó. Me encantó chicas. Vamos con este amarillito. Que por cierto chicas. Este. Les cuento que el otra vez yo pedí uno que pensé que era amarillito y era más verdecito que amarillito. Así que. Pues dije aprovecho aquí. A probar el amarillo. Pero miren como está este amarillo. Me encanta. Este también chicas. Creo que todos. Este también huele bien rico. Pero bien rico. O sea. No es de esos geles que tienen un aroma. Este feo. Ay no. Huelen bien rico chicas. Te dan ganas hasta de comértelo. En serio. Qué delicia. Y miren como queda este amarillito. Me encantó también. Está muy 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 bonito el amarillito. Este que también por cierto fue uno de mis favoritos también. La verdad es que ahorita no hay ni a cuál irles chicas. Porque todos. Todos me gustaron. Este rosita urbano. Está muy pero muy bonito chicas. Muy muy bonito. En serio. En serio que les recomiendo. Les recomiendo estos colores que yo pedí. Porque están bien hermosos. Y miren este. ¿A poco no está hermoso este rosita? Chiquenlo. Súper bonito. Ahora sí chicas. Vamos a poner. A secar. Este. Voy a levantarles tantito. Para que ustedes vean. Que sí va a ser en 30 segundos. Miren. Le puse ahí 30. Para que ustedes puedan este. Observar. El tiempo que tarda. Son 30 segundos en lámpara LED. Vuelvo a repetir. Mi lámpara es de 48 watts. Y en lámpara UV. Es de 2 minutos. Su tiempo de secado. Y ahí estamos. Poco a poco. Me gusta chicas. Que los geles sequen súper rápido. Porque pues eso hace que nosotros expongamos menos nuestras manos. Ahí. Ahí está. Vamos a sacarlos. Se me cortó chicas. Miren aquí está. Les cuento que estos. Este. Si tiene capa. Los de color. Si tienen capa chicas. Miren. Estos si tienen capa. No usé la base. Porque realmente. En los maestrarios yo no uso la base. Pero si lo usé. Lo usé en algún. En uno de los diseños. Que estuve haciendo. Entonces este. La verdad igual se cambian rápido. Y la capa si deja este. Igual. Tiene capita de inhibición. Y los geles de colores también. Yo les voy a dar otra pasadita. Porque. Pues como ustedes saben. Estos maestrarios yo ya son los que utilizo. Para poderlos tener aquí a la vista. Para que puedan ver los colores. Que tengo. Y así los pueden elegir. Por eso es de que yo le voy a dar. Este dos capitas. Para que el color quede bien pigmentadito. Y se pueda observar muy bien en el. En el maestrario. Pero en verdad chicas. Me fascinaron. Me fascinaron. Todos. Todos los colores. Me encantaron. Oh. Miren chicas. Este. Este. Ya poniéndole una segunda capa. Si el color es más intenso. Si. 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 Ya como que así. Ya con dos capas. Este. Como que ya le da un parecido más. Más. A la publicación chicas. Si. 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 Con dos capas. Yo creí que si cambiaba mucho. Este. Porque les digo. Yo lo veía como que muy rosita. Y no. Ya con la segunda capa. Ya te queda mejor. Ya queda un rojito más intenso. Pero aún así chicas. Ya sigue siendo como entre rojito y rosita. Pero si queda más más intenso el rojo. Pero con dos capas. Quizás si le ponemos tres. Se puede hacer más este. Más oscurito el rojo. No sé. Yo quiero pensar que sí. Pero miren aquí le estoy dando. Para que. Nos queden bien bien bien. Y vamos. Falta este. Darle una segunda capita. Para que el color quede bien bien. Oh wow chicas. No hombre chicas. De verdad. De verdad chicas. Están bien bien bonitos. Bien bonitos los colores chicas. Me encantaron. Vamos a meterlos a secar nuevamente. Por 30. El tiempo ya están los 30. 27. Lógico lo vamos a sacar un poquito antes. Por el tiempo que ya estuvo. Pero ahí está chicas. 17. Que fue como 10 segundos. Y lo sacamos. Y miren. Ahora sí vamos a poner el top. Oh. Está espesito. Y sí. Sí es cierto. Miren chicas. Siento que tiene como la textura del Rubber. Más o menos así lo siento de. Y eso es bueno. Porque eso ayuda bastante a que la capa quede. Más. Más este. Se anivele mucho más rápido a la uña. Y la. Y de una forma bonita. Oh. Sí. Me encantó la fórmula del top. Sí le digo. Tiene como. Como que. La textura como si fuera el Rubber. Y la capa así queda un poquito más gruesa. De los tops normales. Miren. Aquí ustedes pueden observar como queda. Miren. Sí. Wow. Y. Oh. Sí. Y miren chicas. Como se va anivelando solito el top. Wow. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó chicas. Miren ahí están. Vamos a meterlos a curar igual. Treinta. Miren. O sea. Miren chicas. Como queda. Vean. 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 Como se. Oh. Wow. Se anivelan súper súper bonitos. Chicas. Aquí le pongo para que ustedes vean. Le puse treinta segundos. Pues me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. Chicas. Ahorita les voy a mostrar algunos diseñitos que yo estuve haciendo. Miren. Así quedó. Uy. Quedó bien bonito. Miren chicas. Ustedes pueden ver la forma que agarró. Miren. Miren. Ahí para. Miren. Miren. Miren cómo. Cómo agarró. Cómo se anivelo bien bonito. El top. Me encantó. Miren. Wow. Ahora sí. Wow. Miren. Miren chicas. Está súper bonito. A ver. Sí. Pues. Les cuento. Les cuento. Chicas. Que. Se supone que no tenía capa de inhibición. Pero me estoy dando cuenta que sí. A ver. Sí. Sí. Tiene poquito. Chicas. No como los normales. Pero sí deja. Miren. Sí deja. La textura pegajosita. Entonces vamos a limpiar. Porque si no. Pues a esto se le pueden pegar. Vamos a ver. Aquí vamos a ver ustedes. Pero vamos a ver que si no le. O no. No le pasó nada. Es decir. Miren. Aquí está el brillo. Aquí está. Aquí está. No deja mucho. Pero la verdad es que su brillo está muy bonito. Bueno. Ustedes ahorita que pueden observarlo. Pero sí está bonito el brillo que deja el top. Pueden observar y sí tiene. Así que vamos a limpiársela. Me hubiera gustado que de verdad no dejara. Este capita. Para que ya no tuvieras que limpiar nada. Entonces. Eso sí me hubiese gustado. Pero bueno. Al final chicas. Lo que importa también es el. El este. Es el brillo. Y miren. Pues así es como nos quedó. Sí tienen un brillo bonito. Les voy a acercar un poquito más. Para que vean. Miren. Su brillo está bonito. Y. Ahora sí que promete que el brillo te va a durar tres semanas. Tres semanas sin un brillo intacto. Y pues siento que es tiempo. Miren. Pues el tiempo está bien. No sé cómo vean ustedes. Pero la verdad sí. Sí me gustaron. Este. Me encantaron. Me fascinaron. Me fascinaron. Miren este. Miren ese brillo. Está precioso. Este. Y se digan. Miren. El rojito. El rojito que les digo que ya con las dos capas. Queda ya más intenso. Yo siento que con tres capas. Y queda con el color que yo quiero. Y miren. Ahí está el amarillito. Ahí está el rojito. Y este. Que está bien. Bien bonito. En estas son las uñitas que yo me estuve realizando. Les voy a dejar otro diseño que me hice con estos geles. Este. El primerito. Este apenas me lo acabo de hacer. Pero miren el brillo está muy bonito. Muy muy bonito la verdad. Me encantó. Me encantó. Aquí está su base. Igual de 15 mililitros. Y pues bueno miren chicas. Este diseño fue el primerito que me hice. Me encantó la combinación. Los colores. Este. Este bueno es el que ya les mostré. Este lo hice a una clienta. Y este se lo hice a mi bebé. La verdad es que se ven muy bonitos. Pues bueno mis familiares. Espero que les haya gustado la reseña que estuvimos haciendo de la marca de Nike Reserve. La verdad es que a mí me encantaron los colores. Están bien bonitos chicas. Me hubieran gustado pues probar más. Pero pues bueno nos enviaron seis. Y pues estoy súper agradecida por habernos tomado en cuenta. Para podernos enviar sus productos. También les cuento chicas que me gustó lo que es la textura. Me gustó que los geles de cierta manera como que se van anivelando. Perdón. Especialmente el top chicas. Siento que el top es como que un poquito más como si fuera el rubé. Entonces eso me gustó mucho porque queda bien protegida lo que es la uña. Lo único que no me gustó es que en la deje capita pegajosa o capita de inhibición. Cuando en su página si no me equivoco chicas. Este decía que no dejaba capita de inhibición. Este pero pues es el único detalle que yo le estuve viendo a lo que es el top. Dura lo que es tres semanas chicas con el brillo intacto. Entonces siento que es un tiempo bastante este digamos prolongado chicas. Porque pues normalmente a los 15-20 días es cuando tú te haces como que el relleno el retoque. Entonces siento que estuvo muy bien. Y pues bueno chicas espero que les haya gustado la reseña. Recuerden que tenemos este un 50% de descuento a partir de dos piezas de geles. Y también que no esté el producto en descuento por lógica. Y también chicas recuerden que si te gusta alguno de estos geles tú lo puedes adquirir. Le hacen envío a cualquier, cualquier lado chicas. Así que espero que les haya gustado. Y ya saben si eres nuevo o nueva por aquí. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. Recuerden que cada semana yo les traigo contenido de recopilación de diseños de uñas. Y también de vez en cuando les traemos algunas reseñas de productos de uñas. Pues ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Besos y muchas bendiciones para todas ustedes. Bye. Bye.